¿Qué es el Grupo DL Plus? Grupo DL Plus es una empresa que básicamente une dos empresas, Dynacat de desarrollo, Lili Plus, de producción, donde hacemos desarrollo de productos para automotrices principalmente, partes de motocicleta, partes para vehículos de cuatro ruedas. Particularmente en DLP estamos especializados en la parte de guardafangos, carenajes, cortavientos, también se pueden fabricar maleteros, tenemos el potencial de fabricar cascos y casi cualquier elemento que sea moldeable por inyección. Aquí es donde todo comienza, realmente comienza con la necesidad del cliente, pero cuando está canalizada esa necesidad o ese deseo del cliente, ya comenzamos aquí toda el área de dividación que nos permite materializar esas ideas y prácticamente de aquí el resultado que se da es un archivo que nos permite generar un prototipo en tres dimensiones que nos sirve para validación. Nosotros hacemos un diseño de un sistema completo que tiene las cavidades donde se va a inyectar el plástico que va a formar la geometría del producto. Para este caso, un cortaviento. Bueno, luego que se ha pasado por la etapa de diseño, que se ha hecho todo con rigurosidad y tenemos ese archivo 3D que sintetiza toda la información, todo ese esfuerzo de trabajo, entonces una de las tecnologías que más nos ayuda es la impresión 3D. Esta máquina nos permite hacer este tipo de geometrías, poderlas llevar y validar directamente con los usuarios finales, con los clientes y es algo que podemos contar en horas con un prototipo completo, sin todavía tener el molde. Entonces, la máquina nos permite tener esa flexibilidad tan grande en la etapa de diseño y hacer toda esa etapa de ideación materializable de manera que cualquier persona puede criticar el producto y de esa manera encontrar oportunidades de mejora del producto a partir de esto. Esta es una máquina, es una estrátesis, es de grado industrial y nos permite hacer prototipos en ABS de alta resistencia y desempeño. Con una fase de prototipado exitosa y que está completamente validado con los clientes, los usuarios y que tenemos un producto que puede tener ese potencial de mercado, entonces ya se decide hacer la inversión en los herramientales, en los moldes de producción, que es la fase que les voy a mostrar en este instante. Esa fase también se trabajó en el área de diseño porque el diseño tiene dos componentes fundamentales. Uno es diseño de producto, que es asegurar de que el producto esté bien, pero también hay que diseñar el proceso de inyección y ese proceso de inyección se materializa en un molde que es una matriz de producción en serie. Este, por ejemplo, es el molde que sirve para la producción de esta pieza que fue validada previamente como prototipo. Aquí les damos la bienvenida a nuestra planta de inyección de plásticos donde todo ese esfuerzo que se hizo en la parte de diseño, prototipado y fabricación de los moldes se trae acá para la producción de las piezas en serie. Todo comienza a partir de los pellets. Estos pellets son derretidos, básicamente es un proceso donde se calienta y se le agrega presión y el plástico entra a alta presión sobre las cavidades del molde. El molde tiene una parte que es móvil, una parte que es viva, generalmente se conoce como macho y hembra y entonces a partir de eso el plástico se moldea y se genera el producto. ¿Cuál es nuestra salsa secreta? ¿Cómo generamos valor? Es de que investigamos la geometría para que con estos pellets que sirven para producir diferentes tipos de productos, sea línea hogar, una silla, un balde, darle esa geometría y tener productos que sean diferenciadores, productos que sean línea automotriz, que tengan aplicaciones de ingeniería, que tengan diseño y a partir de eso entonces tener productos de mayor valor agregado. ¿Cuál es el proceso de desarrollo del grupo DL Plus? Los grandes aliados han sido efectivamente las ensambladoras, AKT Motos, Incomoto Yamaha, Auteco, trabajamos con firmas de desarrollo automotriz como Humo y muy recientemente estamos trabajando en desarrollo para el sector automotriz con Renault Sofasa en nuevos desarrollos. Entonces realmente si queremos hablar de un producto en el cual nosotros como tal queremos diferenciarnos en el grupo DL Plus, queremos desarrollar mucho la línea de piezas que sean aerodinámicas, cortavientos y hand savers, que son piezas que deben ser funcionales, que protegen a las personas y adicionalmente tienen un componente de diseño aerodinámico que es bien importante. En Medellín efectivamente hay muchísimas motocicletas y digamos cuando ya es muy común estar en un trancón, entonces pues generalmente, y es para todo el equipo de trabajo, es muy común de que nos pongamos a ver las motocicletas y efectivamente cuando vemos un producto nuestro todavía nos produce una gran emoción y estamos pendientes de bueno, cómo se está desempeñando, a veces cuando las personas lo pintan o lo personalizan estamos pendientes de qué es lo que hacen. Estas partes unifican todo el trabajo del grupo empresarial, de la planta de trabajo, de los diseñadores, de nuestros clientes y cuando lo vemos en el mercado efectivamente es una emoción inmensa. ¡Gracias!